Música Garaje, casa de tres cuartos, dos baños Esta es la puerta de entrada La puerta de entrada Aquí vemos la casa, tiene piso baldosa, esta es la parte de atrás de la casa, la cocina, esta es para el mercado, esta es la pieza principal, la pieza principal con el baño principal, el baño principal, ventiladores, la cocina, aquí lavadora y secadora, del garaje, y aquí están, aquí están las dos piezas, este es el otro baño, el baño social, y aquí está la pieza número uno, con su clóset, y esta es la pieza número dos, también con su clóset, tres cuartos, dos baños, dos garajes, la parte de abajo, y aquí está la parte de abajo, y esta es la parte de atrás, en la casa. la parte de abajo, Gracias por ver el video.